Muy bien, ya estamos de vuelta en esta pequeña pausa comercial y como se lo mencioné anteriormente tenemos importantes invitados acá en nuestro set de multideportes para conocer las diferentes disciplinas que existen en nuestra región del Maule a de los diferentes deportes que se están practicando y hoy día tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un deporte que quizás para ustedes es medio desconocido, quizás en el nombre, pero no en la forma, estamos hablando directamente del parkour ¿Qué será el parkour? ¿De qué se trata? Hoy ya tenemos un invitado que no es cualquier invitado, estamos hablando de un seleccionado nacional Así es, porque le vamos a contar un poquito la historia de nuestro invitado porque el parkour es un deporte directamente asociado al deporte urbano que tiene sus orígenes en Francia, donde las personas que lo practican deben utilizar los obstáculos de los espacios públicos que se encuentren a su paso para así superarlos con técnica, fluidez y sobre todo atención, rapidez Esta disciplina cada vez toma más fuerza en Chile debido a que son parte de la Federación Deportiva Nacional de Gimnasia Fedenguichi y suma adeptos en distintas partes del país Nicolás comenzó en el mundo del parkour cuando estaba en el colegio, donde practicó a diario durante varios años Posteriormente comenzó a enseñarles a otras personas, hasta que a los 22 años representó a Chile en el Mundial de Bulgaria lo que marcó un hito, ya que nunca nuestro país había sido representado en esta disciplina Este deporte cuenta con dos categorías Una es de velocidad, donde todos cuentan con el mismo circuito y que termina primero es el ganador y la otra que es freestyle, donde tienen un minuto para explayarse en estilo libre evaluando, eso sí, sus habilidades En muchas ciudades de nuestro país, el parkour tiene un alto impacto debido a que estas mismas representan construcciones, terrazas, edificios, parques, donde facilitan, bien digo, su práctica Nicolás ha convertido a la Alameda de Linares como su gimnasio al aire libre entrenando con rigurosidad, bien digo, y perseverancia cada movimiento con el riesgo que este trae Nicolás fue auspiciado por una reconocida marca suiza, E3FOR Parkour Clothing la cual es especializada en este deporte y además es la favorita del linarense En su presentación en el Mundial de Bulgaria logró el número 14 posteriormente Nicolás funda el club deportivo Parkour Linares donde se forman atletas para esta disciplina Y este año 2002, atención Nicolás, volverá a representar a Chile en el Mundial de Francia pero esta vez no lo hará solo, sino que con la compañía del linarense Elisa Fuentes quien es parte del club de Parkour Linares, además de dos competidores nacionales Así que tenemos en nuestro set de multideportes la presencia, así es, del mundialista del señor Nicolás Barriento, que está con nosotros para conversar de lo que es el Parkour y mucho más Nicolás, bienvenido Hola, muchas gracias, súper contento de estar acá, de visibilizar lo que es el Parkour, los deportes urbanos porque son oportunidades, son ventanas que no abren nosotros para darnos a conocer porque nosotros seguimos en la sombra, lamentablemente Sí, bueno, directamente hay un tema de desconocimiento y nosotros queremos luchar contra ese desconocimiento acá en multideportes y por eso de alguna forma vamos invitando diferentes disciplinas entre las tuyas como el Parkour y para que la gente que está en su casa a pesar de que de alguna forma allí es una introducción de lo que era el Parkour pero siempre es bueno saberla desde su protagonista ¿Qué es el Parkour? ¿De qué se trata el Parkour? El Parkour es una herramienta útil que nosotros, claro, como personas nos permite utilizar cada obstáculo que tenemos a disposición para poder desplazarnos desde un punto A a un punto B de la forma más rápida y eficiente posible Perfecto Aunque a día de hoy, como a mí me gusta llamarlo, que es el Parkour contemporáneo ese A y B lo convierten en el abecedario completo tenemos las ganas de utilizar todo, pero absolutamente todo lo que tengamos a disposición para explayarnos con acrobacias, movimientos de velocidad lo que nos salga a nosotros desde el alma y el movimiento Perfecto, siempre, de alguna forma, cada uno de los diferentes lugares que, ya sea en competencia o ustedes eligen, aparecen en el momento o ustedes ya los tienen analizados para poder hacer más fluido, en este caso, ese camino Por ejemplo, en competencia importante, ningún atleta sabe o conoce la pista uno se va haciendo su idea, pero en competencias internacionales nadie sabe cómo va a ser el lugar Ahí entra directamente la mente y cómo juega la mente para poder resolver el cara de obstáculo, yo creo, ¿no? Claro, ahí es donde nosotros tenemos que trazar nuestra línea o qué vamos a hacer ese mismo día Perfecto, ¿y cómo nace este amor por el Parkour? ¿En qué momento tú decidiste que el Parkour iba a ser parte de tu vida? Bueno, hace muchos años dentro del deporte, yo creo que llevo casi 15 años Siempre me gustó, siempre tuve esa idea de querer hacer algo, de querer moverme, dedicarme a un deporte pero ninguno, no me encontraba con ninguno, probé con muchos, deportes, fútbol, todo, todo arte marcial lo que se le venga a la cabeza, pero como digo, ninguno me llenaba Entonces, mientras yo estaba en esa búsqueda, claro, en mi colegio básico me dedicaba a correr con mis compañeros, a saltar lo que tenía por ahí, por diversión Entonces, a poquito empecé a encontrar ese amor, ese gusto por saltar, por desafiarme a mí mismo hasta que un día X llegué a la Alameda de Linares y encontré un grupito que fue el que me enseñó a mí, que estaban haciendo Parkour Yo no tenía ni idea, o sea, tenía vaga idea de lo que era, pero nunca me había encontrado frente a él Entonces, a mí fue un contacto, un primer, no sé, amor a primera vista y dije, esto es lo que quiero hacer, quiero hacerlo Y claro, desde ese día empezó mi travesía en el Parkour hasta el día de hoy Perfecto, Parkour es una palabra directamente, ¿qué significa Parkour? Es una palabra francesa que a su traducción al español significa camino, Parkour Originalmente la palabra Parkour es con C, está en francés, significa camino Y los practicantes que somos nosotros, que somos los traceurs, al español trazadores porque obviamente nosotros trazamos nuestro camino, eso es el Parkour Perfecto, uno cuando ve imágenes directamente asociadas al Parkour siempre va determinando un poco el peligro El peligro directamente de lesiones, de caerse, de directamente no generar un obstáculo bien y poder generar un accidente Pero más allá de eso, obviamente, yo creo que tú has tenido muchos accidentes para lograr llegar donde estás Muchos accidentes, sobre todo en un principio porque claro, empezar en la parte más compleja donde muchas veces si se cometen errores, esos errores pueden costar caros Y claro, yo he estado dos semanas sin poder caminar, con la duda si voy a poder recuperarme He tenido luxaciones, fracturas Pero claro, uno a medida que va aprendiendo la experiencia cada vez mayor, se prevén mejor las cosas Se progresa de mejor manera, se aprende de mejor manera Pero el riesgo siempre está, siempre lo he dicho Mucha gente me dice, no te da miedo saltar o jugarte la vida Y digo, no, sí, sé lo que hago, sé cómo hacerlo Soy progresivo, no voy jugando la vida realmente Entonces, como digo, el peligro está en el día a día Uno puede salir a caminar y uno no sabe si va a llegar a la casa Exactamente Entonces, si uno es cuidadoso, si uno observa bien, si uno va paso a paso Uno está en realidad lejos del accidente, del peligro Exactamente, bueno, hay un dicho muy coloquial Que es verdad que se dice que de los golpes aprende, de las caídas se levanta uno Exactamente, que uno no pierde la vida, sino que aprende Así que, bueno, obviamente uno toma a cada uno eso Yo creo que se puede, de alguna forma, ingresar al parkour por las caídas que han tenido Y como de alguna forma han aprendido de eso para seguir adelante De hecho, la semana antes pasada tuve un accidente Estoy saliendo de una lesión De una lesión que me pudo haber jugado al resto de mi carrera deportiva Casi quedo en silla roda Recibió un golpe en mi cadera, en mi espalda Porque se me rompió una implementación que estaba utilizando en una exhibición Y claro, yo asustado, dije, me duele mucho la cadera Se me durmió la pierna completa No podía caminar, mantenerme de pie Y dije, esto tiene que ser fractura en la cadera Fuimos urgencia, pero corriendo Y claro, yo asustado, la silla roda Diciendo, ojalá es que no sea nada, que no sea nada Radiografía, me salvé Nada, estoy bien Recuperándome, de hecho, súper Bueno, por algo será directamente asociamos Que obviamente tú tienes en el futuro Algo que vamos a conversar en un reto más Que es el mundial directamente asociado a esto En el momento de que decidiste tomar el parkour como parte de tu vida Y llegar directamente a representar a Chile en un mundial ¿Cómo llegó eso a tu vida? ¿Cómo de alguna forma se fue gestando eso para que tú llegaras a un mundial? Aquí hay un punto importante, el parkour en un principio nunca fue de competencia Siempre fue de autosuperación y lo sigue siendo Pero claro, el parkour empezó a crecer, empezó a vender Entonces se empezaron a insertar las competencias Había dos bandos Que eran los puristas, que yo estaba de ese lado Y los contemporáneos, los competidores Perfecto Y entonces el miedo que había, el miedo que teníamos nosotros Era de que todos esos valores De compartir, de apoyar entre nosotros Del ambiente bonito que tiene el parkour Se perdiera Y con las competencias fuera, no sé Un ambiente agresivo Full de competencia y se perdía todo eso Ese era el miedo Por eso nosotros no competíamos Yo no competía Pero cuando me empecé a dar cuenta Que en las competencias, los mismos valores se mantenían Que había un apoyo Que seguía siendo un grupo muy familiar Dije, voy a probar Voy a probar a competir Y ya mi primera competencia fue en el nacional Bueno, esas competencias después Hubieron antes Pero cuando me lancé al nacional Dije ya Yo me voy a preparar para Speedrun El circuito de velocidad Quede quinto Por segundo es casi clasifico a la final Ya Estamos Y mi amigo Que es también Fundador de Parkour Linares Me dijo, pero prueba la categoría de estilo libre Y yo, pero si no me preparas estilo libre Y me dice, no, lánzate nomás Lánzate Hagámosla Vamos a preguntar si se puede inscribir Fuimos a inscribirnos Me ayudó a hacer unas pasadas Armamos la línea Y ya Y ya Le di Entré a participar Competí Y yo Le juro Ese día Me tiré al suelo Porque estaba tan derrotado Tan cansado Que dije Ya, a descansar Me tiré a dormir en el suelo Y empiezan a nombrar los clasificados a la final Ya, Juanito Pérez No sé Pepe Y de repente sale mi nombre Y yo como ¿Qué acaba de pasar aquí? Jaime Acabo de clasificar O sea, tú hiciste tu recorrido nomás Y después Bueno, nada Lo que sea Lo que venga Lo que Dios diga Sí, yo metí Ya, claro Armamos una buena pasada, sí Porque eso fue bueno Y ya A darlo A probar A intentarlo Porque de eso se trata Hay que intentar las cosas Entonces, claro Una vez que logré clasificar Era de no creerlo Era como Ya, pero ahora qué Ahora hay que armar una pasada para la final Y empezamos a armar rapidito Por aquí, por allá Porque teníamos cinco minutos Nada más Y ya empezó la final Lo mismo El cuerpo lo tenía Tan derrotado Y el hecho de que yo me haya tirado a descansar El cuerpo a mí se me cortó Entonces En el momento de hacer la pasada final No fui capaz de terminarla Porque el cuerpo no me dio Me cansé Las piernas ya no me respondían Y dije ya Lo vimos Llegamos a la final Se logró Bien Contento Porque estaba feliz con lo que había hecho Y la misma historia Me fui atrás A descansar Y empiezan a nombrar los podios Y la misma historia Sale mi nombre Y yo como ¿Qué acaba de pasar aquí? Y claro Eso te hace seleccionarte Así ya parte de la selección Que era la primera selección De parkour en Chile Perfecto El hecho de que marque un hito Porque de alguna forma Siempre uno No está buscando directamente Marcar Quizás de repente Basado en lo que es Tu deporte Quizás marcar un hito Quizás no Que directamente le encanta El parkour en Linares Porque como te digo Hay mucho desconocimiento Y por eso Estamos juntos hoy día Con Nicolás Parrientos Para abrir un poco eso Difundir más el parkour Y que mucha gente ¿Por qué no? Puede acercarse a ustedes Y pueda hacer parte Obviamente de parkour en Linares Obviamente con todo lo que conlleva Quizás usted tiene No sé Algún tipo de admisión Etcétera No lo desconocemos Pero de alguna forma Eso directamente ¿Cómo nace parkour en Linares? ¿Por qué nace parkour en Linares? ¿Y cuál es el objetivo De parkour en Linares? Claro Esto surgió hace muchos años Porque el primer grupo Que fue los que me enseñaron a mí Se empezaron a retirar Por lesiones En la universidad Trabajo El sistema te termina Claro Entonces yo empecé a quedar solo Quedé solo un año Si no me mal recuerdo Entrenando No tenía compañeros Con quien compartir Entonces Eso fue justo cuando yo entré a media Y yo dije Tengo que hacer algo Porque si no El parkour en Linares Va morir No va a haber gente No sé qué vaya a pasar El día de mañana Entonces se me dio la oportunidad Por un profesor Carlos Moreno De abrir un taller Extraescolar Y yo dije Esta es la mía Aquí va a salir gente Claro Entonces Yo empecé con ese taller En el instituto comercial Y aquí donde Jaime también Jaime Muñoz Que es un gran amigo Me empezó a apoyar Empezamos a sacar el taller adelante Entonces yo venía Con la idea De formar un club En ese punto En el que yo quedé solo Y me dije Ya pero ¿Cómo lo hago? Igual Linares pequeño Parkour Linares ¿Por qué no? Es una ciudad pequeña Va a haber solamente un grupo ¿Por qué no representar al país? Bajo ese nombre Bajo la ciudad Que es lo que somos nosotros Entonces ya Tenía el nombre Tenía el logotipo Tenía eso Pero me faltaba la gente Entonces una vez que se logró Sacar el taller adelante Claro Empezaron a llegar a Adepto Empezaron a entrenar Le empezó a encantar el parkour Y a partir de ahí Empezé a rescatar Nuevas generaciones Nueva gente Con la que Claro A día de hoy Son los que se quedaron Son los que somos Parkour Linares Ok Y ese taller Sí es de día de hoy Entonces Hay mucha gente En Linares Que quiere aprender Entonces nosotros A partir de ese taller Atraemos Toda la gente posible Para que estén con nosotros Y haga lo que quiera Con el parkour Porque el parkour Uno hace lo que quiere con él Si uno quiere Utilizarlo como hobby Probarlo Dedicarte profesionalmente A él Es totalmente La libertad de hacerlo Exacto Y el parkour Nuestro club Da la oportunidad Qué genial Bueno Qué importante De alguna forma Entregar Un poco el deporte Porque mucho Relaciona el deporte A la exigencia directamente O lo encierra directamente Al atletismo O al básquetbol O al fútbol O todo relacionado directamente Que tenga que ver Con un instrumento Entre medio Que es una pelotita Y acá el parkour Directamente Es exigencia física Pero hay un tema Relacionado también Con algo mental ¿La mente juega mucho En el parkour? Mucho De hecho creo O me atrevería a decir Que juega el 80% Del trabajo Porque la parte física Es fácil en realidad Uno es hacer ejercicio Y entrenar Es ser disciplinado Bueno Ser disciplinado también Es lo complicado Realmente complicado Cuesta Es hacerse un hábito Pero la parte mental Es la que hay que trabajar De hecho a diario Sobre todo cuando uno Suge su primera caída Su primer accidente Porque la mente Solamente registra Ya me caí No quiero más No quiero más Entonces a partir de eso Si las ganas siguen Si tu garras Así que ahí Es decir Tengo que levantarme Tengo que volver a intentar En algún momento Voy a tener que reencontrarme Con ese accidente Con esa caída Con ese movimiento Con el que me partí No sé Una pierna Un brazo Entonces Ahí es donde va uno Forjando una actitud Una convicción En algún momento De hacer las cosas Y de las dudas Dejarlas fuera Porque las dudas No nos sirven En ningún ámbito De la vida Tampoco en el parkour Las dudas no sirven Entonces uno Empieza a crear una burbuja De confianza De experiencia Y de convicción Al momento De saltar O de hacer algo Eso es lo que Tiene el parkour Que mentalmente Nos vuelve Una persona Fuerte Decidida Con una convicción Y una garra Podrosa Nicolás ¿Tú a quién A quién edad empezaste Con el parkour? A ver No sabría decir exactamente Pero de petizo Ya Chicos Chiquitito De alguna forma Si yo me quisiera Dedicar al parkour Existe una edad Así como Base Para poder Dedicarte al 100% Al parkour O podemos decirlo Que personas como yo Que bueno No somos tan viejos Estamos hablando De los 35 años Para arriba De alguna forma Igual podemos hacer parkour Quizás no Pensando en ser competitivo Pero sí De alguna forma Hacerlo recreativo No hay edad Ni para niños pequeños Ni para gente mayor De hecho En Francia Existen talleres Para la tercera edad De parkour Y créame La gente de la tercera edad Se mueve Se mueve Hace parkour Entonces Lo que tiene el parkour Que es lo que siempre he dicho Es lo que siempre hemos ido nosotros Movimiento El humano es movimiento La cosa es que a día de hoy Con las tecnologías El sedentarismo No ha ido quitando No ha ido privando De lo que es el parkour Que es movernos Desplazarnos Entonces Talleres O la gente Puede practicar a cualquier edad A cualquier edad De alguna u otra forma Siempre se puede Perfecto Nicolás Este año 2022 Vuelves nuevamente A representar a Chile En el mundial Directamente En la capital Directamente Del mundo del parkour Que sería Francia Y esta vez no lo haces solo Sino que lo haces Con una compañera Que también pertenece A parkour rinari Cuéntame ¿Cómo fue ese camino Para poder llegar A ser representante De Chile En esta copa del mundo? Bueno Partir desde un principio Igual que Algo que nunca pensé Que iba a llegar a ser Ya No estaba a lo mejor En los planes Pero si fue algo Que fue apareciendo Durante el camino Lograr seleccionar Representar al país Ser un seleccionado nacional Y algo que no Fue lo que yo no contaba Porque no existía No existía esa oportunidad Una vez que se dio Aquí estamos De no creerlo Y claro Me tocó por ejemplo Volver a seleccionar Ok Se logró Y claro Para este año Que había sido nacional Fue en febrero Ya Yo me estaba preparando Para defender podio Y Elisa Fuente Y el resto del club Se estaban preparando Para seleccionar Querían seleccionar Y lograron seleccionar Dos linarense Que es Nicolás Acuña Que llegó en tercer lugar Y Elisa Fuentes Se llevó a los dos podios De ambas categorías Buenísimo Entonces Nosotros lo entrenamos Para poderlo seleccionar Y claro Que este año Se nos vienen Tres desafíos grandes Que son tres copas del mundo Que es la primera A fin de mes En mayo 27 de mayo Se nos viene La cuna del parkour Que es en Francia Súper contento Porque Van a encontrar Exponentes De un nivel Yo creo Si Y En septiembre de este año Se repite lo que es Bulgaria En Sofía También es la capital Y En diciembre Enero Si no mal recuerdo Japón Eso también va a ser Otro desafío Un gran desafío ¿Te imaginaste Que en el parkour Viajar por el mundo Nicolás? No Pero siempre dije Siempre me repetí Que iba a llegar Al extranjero Siempre quise viajar Siempre quise salir Y a partir de eso De tenerlo aquí De tener esa convicción De que lo iba a lograr De alguna u otra forma Aquí estamos Aquí estamos Representando Al país Saliendo afuera La primera vez Que me tocó viajar Llegar a España A Bulgaria Era de no creer Mirar donde estaba Y decir No lo crees Aquí estoy Contento ¿Cómo lo haces Nicolás Con el tema Directamente asociado A los costos De cada viaje Porque sabemos Que de repente Es muy complicado Sobre todo Con ciertas disciplinas Deportivas Que no son muy conocidas ¿Hay algún apoyo De privado Del gobierno Cómo lo haces Para poder Solventar Un pasaje A Bulgaria Por ejemplo Aquí hay dos caras De la moneda Y esta es la parte A lo mejor Un poco triste Porque a pesar de que Somos seleccionados Naciones No hay fondos Hay resultados Claro Desde la federación Desde el gobierno No hay fondos Para nosotros No existen los fondos No existe el dinero No existen los pasajes Nada Entonces acá en Linares Tenemos la dicha La suerte De que la municipalidad De Linares Tiene un staff De deportistas becados En el cual me encuentro Donde nos brindan Un apoyo económico Un apoyo En cuanto a salud Estamos respaldados Por la municipalidad De Linares Que es una ayuda tremenda Estamos muy agradecidos Entonces Claro Para eventos Copas del mundo Competencia Se nos constean Todos los pasajes Hasta vía alimentación Así que en ese sentido Súper agradecido Porque como digo Desde la federación No hay fondos Si no tenemos este apoyo Tendríamos que seguir Rebuscando el cómo viajar Claro Hoy Un saludo a la gente De la municipalidad De alguna forma Las cosas buenas De verdad Se tienen que dar a conocer La municipalidad Apoyando directamente A sus deportistas Es tan necesario Sobre todo Que ahora estamos En un nuevo gobierno En un Ceremi Que se salió Por producto De cosas Directamente asociadas A la política local Y también tenemos Un Ceremi nuevo Que hoy día Obviamente está Integrado Junto con Instituto Nacional De Deportes Que también es Otra parte Que obviamente Esperamos Y lo que Todo directamente Asociado al deporte Espera Es el apoyo A todos los deportistas Que ojo Están generando resultados Es increíble Es increíble saber Que cuando estás Generando resultados Y que nadie Directamente te tome En cuenta Es triste Y sobre todo ¿Por qué? Porque supuestamente Estamos en un país En vías de desarrollo O que muchos dicen Tiene el desarrollo Puesto en sí Y no existe directamente La posibilidad De decir Sí Uno apoya A sus deportistas Y a deportistas Que están generando No solamente resultados Sino que además Están representando A Chile En campeonatos internacionales Francia Bulgaria Japón Tremendo Nicolás ¿Cómo se están preparando? ¿Cuándo es el primer campeonato? 27 de mayo A fin de mes ¿Cómo te estás preparando para eso? ¿Ya en qué momento viajas? ¿Cuándo ya Llega el momento Ya de despedirte de Chile? Y poder obviamente Recordemos que estamos en pandemia Se ha hecho un poco más difícil El tema de los viajes Pero de alguna forma Hoy día Es abierto un poquito este tema Bueno El tema de entrenar Y prepararte Como digo Es a base de disciplina Porque cuesta un montón Nosotros estamos levantándonos A las 6 y media de la mañana Para estar a las 7 Cumpliendo con el primer entrenamiento del día Porque lo personal Estoy entrenando De 10 a 11 veces por semana Es muchísimo Estamos en el alto rendimiento Pero claro Como comenté anteriormente La semana pasada Tuve un accidente El cual me tiene de parón Y eso sí me tiene preocupado Porque son semanas claves Que estoy perdiendo Porque no puedo saltar todavía Tengo aquí La cadera media complicada Sé que para esos días De competencia voy a estar bien Pero son semanas Que sí estoy perdiendo Porque ahora yo empezaba Con la parte técnica Más allá que con la parte física Y claro Elisa Fuentes también Se está preparando full Entrenando conmigo Toda la semana Y de eso va De poner El 100 El 200% De los entrenamientos Porque Si uno nos da todo Difícilmente que se logre algo Perfecto En total ustedes son 5 5 competidores nacionales Que van Somos 4 4 Perfecto ¿Y 3 son? Son delinares Pero 2 Vamos delinares Ahora Importante Importante Directamente Lo que estamos hoy día Dando a conocer 2 linarenses Directamente seleccionados No estamos ni siquiera seleccionados Regionales Estamos hablando de nacionales Importante De alguna forma Dar a conocer Noticias como esta Y que de alguna forma Obviamente vamos a estar Ahí atentos Nicolás A todos tus pasos Porque de verdad En el momento que tú estés En Francia Todas las noticias Relacionadas con tu presentación Y con la presentación También de Elisa Fuentes Obviamente Las vamos a dar a conocer Y obviamente Reciban todo el apoyo Desde acá De forma Obviamente Apoyo Tanto De buenas vibras Para que puedan lograr Cada uno de sus objetivos La otra pregunta Que yo tengo Directamente asociado A toda la gente Que está en su casa Y que está viendo En imágenes de apoyo Estamos viendo directamente Asociado A lo que es el parkour Y quiera Ir a parkour linares ¿Cómo lo puede hacer? ¿Con quién se tiene que contactar? ¿Hay alguna prueba de admisión? ¿O directamente Ustedes piden algún rasgo físico? Porque uno Desde la ignorancia pregunta Claro Uno lo desconoce Por eso digo ¿Cómo se puede hacer? Sencillo Nosotros tenemos redes sociales Tenemos parkour linares Donde publicamos Todos nuestros entrenamientos Los videos Donde estamos Competencia, eventos Publicamos todos Arroba parkour linares La cosa es que nosotros Como el club Somos quienes vamos Representando la ciudad No es que sea cerrado Pero Si hay que pasar ciertas pruebas Para poder ser parte del club Perfecto Pero eso no quita Que no puedan entrenar No, no Nosotros entrenamos De manera abierta Con todo aquel Que quiera intentarlo Entonces nosotros Estamos impartiendo Un taller en el instituto comercial Que por ahora Si es para estudiantes Del liceo Pero queremos abrir La academia Hacer algo abierto Para que la gente pueda Probar con nosotros Entrenar con nosotros Ver si le gusta O no le gusta El parkour Pero es cosa de Un mensajito Quiero aprender Cómo lo hago Y nosotros ahí Organizamos un día Porque nuestra casa Donde nosotros entrenamos Es en la Alameda de Linares Perfecto Ahí yo sé que mucha gente Nos ha visto saltar Al lado de la cancha Ese es nuestro espacio Es nuestra casa Ahí es donde nació El parkour en Linares Perfecto Perfecto Y el espacio ¿Está organizado Como para poner Entren ahí? No El parkour va de adaptación Perfecto El parkour es adaptarse Entonces claro Nosotros Es el único espacio Bueno para hacer parkour Entonces de alguna u otra forma Nos toca adaptarnos Al espacio público No tenemos parkour park Todavía Porque En otras partes Diferentes Imagínas Sí Pero eso directamente Asociado a los espacios públicos Sí Solamente a eso Perfecto Porque en lo personal Los spots de Linares No me gustan Ya No me gustan Llevo tantos años Entrenando acá Que los tengo un poco triadísimos Rebuscando Que hacer Algo nuevo A mí me gusta No sé Pretendo Y estamos trabajando Junto a la municipalidad Para la construcción De un parkour park No digo más Maravilloso Sí Bueno Directamente asociado A todo lo que es el parkour Hoy día Hablando junto A nuestro compañero Nicolás Barrientos Bien digo Quien Atención A fines de mayo Va a estar En el país de Francia En la capital Directamente asociado Al parkour Donde estará Representando Junto a Elisa Fuentes A Chile Sí No solamente a Linares No solamente a la región del Mable No solamente a la provincia de Linares No solamente al Mable Sur Sino que a Chile Así que A darle todo el apoyo a Nicolás Nicolás te agradecemos Por estar En Multideportes Y abrirnos Directamente Un poco más Los ojos Sobre el parkour Y obviamente Desearte lo mejor En todas las competiciones Que te recuperes pronto Para que puedas entrenar Y así obviamente Puedas estar De la mejor forma Para lograr los resultados Que tú esperas Junto a tu compañera Las cámaras son tuyas Algún mensaje Para toda la comunidad La gente obviamente Que quiera ingresar Por qué no A Parque Ulinares Y también Para la gente Que te apoye Bueno primero que nada Agradecer el espacio Gracias Como digo Es una ventana Buenísima para nosotros Para darnos a conocer Mostrar nuestro arte Nuestro deporte Y de verdad Esto lo agradecemos mucho Porque son pocas las veces Que se nos da esta oportunidad Y para la gente Toda esa gente Que está en su casa De verdad En cualquier ámbito Es cosa de dar el primer paso El primer paso Que siempre cuesta Y siempre lo he dicho Yo me aferro mucho A las frases trilladas Porque alguien En algún momento Las tuvo que haber dicho Y si las dijo Es porque les funcionó El que quiere puede Quédense con ese mensaje En cualquier ámbito En cualquier deporte En cualquier actividad Si usted quiere hacer O llegar a lo mal O ser un profesional En lo que a usted le guste Del primer paso Inténtelo Y trabaje duro Porque se puede El que quiere Puede llegar a donde sea Yo quise llegar a lo más alto Y sé que puedo llegar Aún más arriba Y es por lo que trabajo Y entreno a diario Porque vivir del parkour Era algo que se ve imposible Pero no para mí Yo dije Se puede vivir del parkour Y actualmente estoy dedicándome Al parkour De manera profesional Y viviendo de él Así es que el mensaje Clarísimo Del primer paso Hágalo Trabaje duro Porque se puede Muchas gracias Gracias Niclas Tienes las puertas abiertas Del canal Para dar a conocer Todas las actividades Relacionadas al parkour El canal está súper cerca Estamos acá A una cuadra de la plaza Hacia el norte De Linares Así que esta es tu casa Puedes obviamente De alguna forma Venir cuando quieras Para dar a conocer Todas las actividades Que quieran hacer Con parkour Linares Y también las competiciones Que te estarás preparando Para un futuro Nicolás Barrientos Hoy día Junto a nosotros Acá en Multideportes Dando un mensaje Directamente asociado A lo que es la vida Porque el que quiere puede Exactamente Es solamente Yo creo que plantearse El objetivo Y de alguna forma Aprender A que la mente No te puede mandar Muchas veces Sino que tú tienes que mandar A la mente Para así Que tú puedas saltar Todos los que son Los obstáculos Que te da la vida Lindo Lindo mensaje De Nicolás Barrientos Y que obviamente Le deseamos Lo mejor Para lo que se viene A fines de mayo Usted tiene que estar atento Vamos a buscar Todas las noticias Apenas Nicolás viaje Cómo le van los resultados Para dárselas a conocer Acá en Multideportes Y así Nos vamos saltando Girando directamente Por los aires Para decirle Muchas gracias Por estar en Multideportes En esta noche Y nos encontramos La próxima semana Que estén muy bien La próxima semana